Número 41, ahora tocaba para Wilmer García, puede meter el pelotazo, prefiere abrir por derecha, el rebote le favorece, acá se viene el capitán Javier Perla, vamos a ver que está contra todos en el área, mete el disparo, cruzado. Muy buenas calidades en cuanto a se refiere a estas características, tiene mucho dribbling, mucho, eso le puede favorecer al almeño y ojo que se vienen los albos de la alianza. Puede estar el primero, mete el centro, el disparo, la pelota, bien corto va, tocando para Jaro Osorio, a base de velocidad, a base de fuerza se queda con la pelota, abre por izquierda y acá puede estar el segundo, se viene Juan Sánchez, Juan Sánchez, que barrida sensacional por parte del defensa, Juan Sánchez. Salvo de la alianza en búsqueda del segundo gol del encuentro, el árbitro con la orden se viene, Juan Sánchez derecha, el disparo, gol. Deja seguir las acciones, la busca de Juan Sánchez, anotador de uno de los goles que tiene empatando al equipo de los albos de la alianza en este partido, mete el disparo, la pelota que también indica donde tiene que ponerse, acá se viene el tiro libre por parte del equipo de los albos, va a venir la indicación del árbitro, la pelota que va arriba, mete el disparo. Esa factura de eso del tema físico, recordemos que alianza ahorita está siendo el equipo que propone y está sin duda el físico con todo, ahí viene Municipal Imeño. El disparo, la pelota que se va de pedazo. Y todo en un solo lugar, taquería, los potrillos ubicados en la colonia San Luis. Cuando acá se salva Municipal Imeño, pedían mano, la pelota iba arriba, el cabezazo, se pasea. La parada, el equipo de los albos de la alianza, ahí las indicaciones también de Kiko Enríquez. Muy efusivo también, hasta aquí se escucha. Acá viene el cintro, la pelota arriba, tiene el gol, el arquero, la desvía. Mejor de la comida mexicana, solo en taquería, los potrillos ubicados en la colonia San Luis. Y atacando la alianza, el cintro, la pelota arriba, llega el cabezazo, tiene la oportunidad, le pegó. Antes. El técnico de Municipal Imeño pensando en ponerle candado y en enfrear el partido, el 2x2 es un empate con sabor a victoria. Acá se viene Vázquez, intentando el individual, mete la pelota, aparece mano, el árbitro marca el pedal. Busca encontrar la ventaja, esa que perdió después de ir ganando dos goles por cero. Se viene Juan Sánchez, pierna derecha, Sánchez, gol. Gol. Vamos a ver esta jugada en que termina, se viene alianza por la izquierda ahora. Se viene Alexis Benítez, hace el individual, no se cae, sigue tocando, parece fuera de lugar el árbitro, así lo marca. Libre para Municipal Imeño. Bueno, tiro libre para el equipo visitante. William, muy complicado el partido ahorita. Bueno, ahí viene Municipal Imeño. Bate bien el disparo antes, el rechazo de... El rechazo de...